Bueno, viene bastante bien, estamos contentos, la verdad que nos estamos sorprendiendo porque, bueno, estamos todos iguales, la situación económica por ahí no ayuda mucho, pero nos está yendo bien, demasiado bien. Hay un indicador fundamental que es que en esta semana hay mucha gente que ha cobrado el aguinaldo y bueno, un poco ha pensado en salir a hacer todas esas compras de Navidad que estaban relegadas hasta hace unos 10 días atrás. Sí, la verdad que sí, tuvimos, no, pero hace como 15 días que venimos con lindo movimiento, bueno, ya sabemos que las mujeres sancarlinas les gusta cocinar, entonces muchas han venido ya a buscar para hacer sus budines y sus pandulces, la fruta, la levadura, todo, y la que no sabe por ahí te pregunta y se anima también a hacer, está bueno, sí. Ustedes tienen una particularidad que es ofrecer esta premezcla que promocionamos todos los años para poder facilitar el trabajo de quienes las realizan. Sí, nosotros trabajamos todos los años una premezcla de budín, que en el kilo de la premezcla vos le agregás 4 huevos, 250 gramos de manteca y te rinden 3 budines de medio kilo. Y después, bueno, vos a eso le agregás lo que vos quieras, si les gusta fruta a la familia le ponen fruta, si les gusta el chocolate le ponen chocolate, eso queda a criterio de cada familia. ¿Ustedes en relación a frutas secas tienen una gama muy importante y, digamos, para ofrecer a quienes lo necesitan? Sí, nosotros en frutas secas tenemos todo lo que es nueces, almendras, castañas, avellanas, pistachos, bueno, después tenemos dátiles, la fruta entera, glaseada, la escurrida, ananá en cubito, duraznos, damascos, sí, hay una buena variedad, ananá en cubitos. Bien, ¿qué es lo que más, digamos, sale en esta época para la mesa navideña, ya sea en lo que es dulce y salado? Y en lo que es para la noche navideña sale mucho por ahí lo que es para hacer platos de fiambre, fiambre de pavita, arrollado de carne, arrollado de pollo, pastrón, panceta, bondiola, todo ese tipo de cosas la gente se los lleva porque por ahí hace un plato frío, hay muchos que comen platos fríos y otros por ahí para navidad comen cosas más calientes y dejan los platos fríos para fin de año. ¿Las famosas tarteletas siguen estando en la mesa de navidad? Sí, las tarteletas, los piononos, sí, tenemos tarteletas, piononos, piononos hay de dos tamaños, más de 300 gramos y otros más chiquitos de 150 gramos más o menos. ¿Y en estos productos en particular, ya sea fiambres y quesos, ¿ha habido algún aumento en este último tiempo? No, en estos días no, hace un tiempito atrás sí, pero ya ahora ya se mantuvo, gracias a Dios. Se mantuvo, sí. Bueno, entonces bien preparados para que todos los clientes puedan pasar por esta esquina, ¿en qué horarios van a estar trabajando en estos días que sabemos que son los previos a la navidad y el mismo día, el mismo 24? Bueno, nosotros vamos a estar trabajando de lunes a viernes, de 8 y 30 a 12, de 17 a 21 y después el sábado, generalmente siempre trabajamos mediodía, pero este fin de semana y el fin de semana de fin de año vamos a estar trabajando de 8 y 30 el sábado a 12 y 30, de 18 a 21 el día sábado, el día domingo de 9 a 12 y 30 y de 18 a 21 y el 24 de 8 y 30 a 13 del mediodía más o menos, sí. Y para el 31 va a ser exactamente el mismo horario. Muchísimas gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes y agradecerles como todos los años a ustedes, a los clientes que sin ellos nosotros no estaríamos acá y decirles que bueno, que esperemos que el 2019 sea mucho mejor para todos que el 2018. Muchas gracias.